Tienes que apuntar hacia donde quieres tomar la foto. Claro que también puede ser un veneno. Dígame, ¿cuánto tiempo hay que esperar a un amigo? El necesario. ¿Y qué se supone que va a salir? Quieto, no lo sé. Es solo un instante. Un dejarse ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!